Hola de nuevo, seguimos un día más dándole caña a nuestra obra, a nuestra casa unifamiliar y como veis hoy estamos haciendo el cerramiento de la fachada delantera y como dije al principio, esta obra va a ser un poco mixta o sea, vamos a ir construyendo a la vez la estructura y la arbañilería no es lo normal, lo normal es que el estructurista termine la estructura por completo la desencofre, se lleve sus cosas y se vaya y después entraría el tema de arbañilería pero aquí como somos nosotros los que vamos a hacerlo todos hemos decidido ir avanzando según nos venga mejor y hoy estamos haciendo aquí todo el cerramiento de este tape de bloque uno de los motivos principales es por darle un poco de privacidad a la obra dejarla un poco más cerrada y lo estamos trabajando con bloque de 20, bloque como este en el canal tenéis algún vídeo en el que ya explicamos perfectamente como hacer este tipo de instalación en bloque, incluso con algunos detalles muy interesantes en los que metemos pilares ocultos en este caso no lleva pilares como tal pero sí, esta primera hilada que lleva medio entero y medio entero la hemos macizado y la hemos metido varillas de hierro de hecho ya dejé yo preparada en el hormigonado que vimos el otro día unas varillas pinchadas en el suelo y por aquí el tipo de pilar que lleva como refuerzo a esta L ese bloque que vuelve en L es el que le hace fuerza a esta esquina y por aquí esta tapia, vamos a moverlo igual, tiene aquí una esquina en L y por aquí ya al hacer esta escuadra ya es suficiente para que esta esquina tampoco necesite pilar y allí luego en aquella esquina va a ir completamente cogida a los pilares de la obra de la estructura la vamos a espirrar luego con varillas y nada, la vamos a sacar a la altura definitiva ya y la vamos a dejar ya preparada de contador de luz que vamos a hacer la preinstalación para pedir ya el suministro ya que estamos con, o no están prestando la luz de los vecinos o si no con un motor y es muy engorroso y también por aquí lleva una pequeña jardinera tipo decorativa, aquí van a ir dos pinitos y aquí el número de la casa, aquí es donde irá el número para identificar la casa y por aquí tenemos contador de agua también todo preparado, vamos a dejar preparado para poder pedir el suministro pero cuando haga la instalación también la enseñaré como las ponen y ya que estamos también con el tema bloques vamos a construir esta medianería entera ¿vale? ¿por qué quiero hacer esta medianería? pues porque así ya yo delimito mi linde ¿vale? y ya pues si quiero terminar esta rampa tengo contra lo que terminarla ¿vale? si la quiero terminar ya de pendiente también porque aquí quiero que me quede ya construido este muro al igual que ese con la idea de ir pillando los perfiles para los portones que es una cosa que por lo menos la perfilería de los portones la colocaré no sé si el cliente que da los portones lacados al horno o si irán pintados después en obra si fueran pintados aquí una vez terminadas yo montaría portones del tirón ¿vale? una vez que termine la estructura ya tengo la obra mucho más cerrada para tener mis herramientas y mis cosas aquí es verdad que la herramienta pues un poco más de valor no la llevamos todos los días pero siempre quedan aquí carros, palas que es muy difícil o muy engurroso llevarse todo todos los días y bueno ya sabéis que puede que a los amigos de los ajenos se les pegue a la mano y eso pues es un fastidio al final ¿y qué pasa de nuevo? aquí me tenéis tal y como os he dicho maestreando todas estas paredes y una vez que la maestreamos coge otra forma o sea quiero decir coge otra vista ¿vale? porque cuando estamos trabajando en bloques por ejemplo venido por aquí veis todo esto pues pueden parecer imperfecciones que se trabaja así ¿vale? la forma de trabajarlo es pues bloques enteros y donde llegamos pues hay este tipo de fallos y una vez que maestreamos todo queda ya perfecto se ve de otra manera ¿verdad? hay mucha gente que no maestrea nunca paredes y simplemente le da monocapa o alicata encima de la fábrica de bloque y para mí eso no es correcto para nada ¿por qué? porque la planimetría que le damos con el maestreado no la vas a conseguir nunca con el ladrillo fijaros que aquí la esquina ya queda perfecta y todas las formas estas de la jardinera y todo ya tienen su esquina recta ¿vale? yo siempre la esquina siempre le he hecho una regla con el nivel a las dos caras tanto a un lado a otro la pluma a dos caras y ya después los centros pues los pañeamos pues sacamos puntos y bueno distintas técnicas en el canal también hay algunos vídeos con técnicas de cómo hacer maestreados aunque hay pendientes de hacer algunos un poquito más fino más explicativo de cómo hacer este tipo de trabajo el tema de los contadores vamos a ver el tema de los contadores de agua este que tenemos aquí delante es el contador de agua es un cajón reglamentario pues dependiendo la compañía de agua y la empresa que lo lleve exigen unas cosas a otras pero este es el más habitual ¿vale? y dentro vamos a abrir ya tengo ciertas piezas obligatorias ¿vale? tenemos una llave de entrada otra de salida una válvula de retención y un filtro antipartículas y todo esto hay que dejarlo preparado hacer un boletín que no lo tiene que hacer el fontanero para pedir el suministro ahora ya aquí nos colocarán el contador que aún todavía no tenemos y a ver ¿por qué no tenemos todavía agua en esta obra? además de porque además de porque los plazos se nos han venido un poco adelantados o sea hemos empezado la obra un poco antes de decirle al cliente que contratara el agua yo muchas veces como en este caso decido ya colocar el contador en la ubicación definitiva quiero decir si yo quiero pedir luz para agua perdón si yo quiero pedir agua para obra y luz para obra y aquí no existe ninguna pared yo tengo que colocar mi contador en un monolito que tengo que fabricar aquí o algunos que ya venden fabricados pero eso es un trabajo que después hay que tirar además los cables y las tomas de agua después hay que cambiarlas de la arqueta irían primero al contador de obra y después habría que cambiarla al contador definitivo que ya iría en esta ubicación entonces nosotros lo hemos hecho así también porque porque teníamos prestada agua y luz de una obra vecina o de un vecino porque teníamos forma de coger agua y luz pero si no la tenemos y necesitamos agua y luz pues lo correcto que es cuando vamos a hacer una obra pues fabricar los monolitos hacer la instalación obligatoria que nos pide la suministradora y pedir luz de obra y agua de obra en cualquier caso nosotros ahora tenemos que contratar como agua de obra que cuando ya tengamos la licencia de primera ocupación podremos cambiar el servicio del suministro y cambiarlo a uso doméstico ¿vale? yo lo he hecho así en algunas ocasiones y nos ahorramos pues eso tiempo de hacer el monolito de derribarlo y de cambiarlo y ahora vamos a ver el de la luz que lo estoy haciendo ahora mismo este es el de la luz igual que en el del agua necesita ahí dentro va a ir ahora un módulo obligatorio el reglamentario igual que en el del agua en este caso va a ser ya el definitivo esta es la puerta reglamentaria que la tengo aquí ¿vale? esta va a ser su puerta y dentro dentro de la puerta la puerta si la tengo yo aquí porque lo estamos pillando en obra pero todo lo que va dentro va atornillado y nos obliga a la compañía que por dentro esté el lucido que esté terminado de alguna manera aquí lo estáis viendo y es amarillo pero bueno es porque tenía un sobrante de un mortero monocapo amarillo normalmente lo hacemos en blanco o en gris pero si tiene que estar terminado y con el tubo que va hasta la arqueta que es esta misma arqueta y el otro tubo pequeñito es el que ya va a la casa ¿vale? esta es una cosa que ya vamos a poner nuestro contador de luz y ya tendremos suministro de luz para el resto de la obra igual que el del agua cuando ya tengamos licencia de primera ocupación tendremos que hacer la modificación la compañía suministradora para que nos dé el alta de la luz definitiva la luz para vivienda para uso doméstico y por allí venimos maestriando aquella pared ¿vale? esa pared de bloque que acabamos de hacer un día antes se va a quedar hoy completamente maestrial ¡Gracias!